Ya no queda amor, todo terminó, en el corazón eso me mata, perdí la razón, hoy le digo adiós, llevo su final, todo terminó Ya no queda amor, todo terminó, en el corazón eso me mata, perdí la razón, hoy le digo adiós, llevo su final, todo terminó No puedo creer que ya todo está muerto Hola mi amor, bebé, a pesar de todo te deseo, eres bien, nunca estés como otro, tal vez, no estoy contra lo que no pudo ver Y yo no te niego, que aún me extraño, toda parte de tu cuerpo y a su lado de un sabor a miel, eres tan perfecta, linda, Frank, mi amanecer Y yo no tengo miedo, cuando te miras, te vuelvo a loco, siento a tu lado Y todas las noches te extrañas, mi cama y me siento solo Ya no queda amor, todo terminó, en el corazón eso me mata, perdí la razón, hoy le digo adiós, llevo su final, todo terminó No te escucho bien, quiero hablar contigo, sigo triste, deprimido, mi corazón ya no resiste, sufro desde el día en que tú te fuiste Trato de olvidarte y mi corazón no insiste, el amor real que prometiste, ya no existe Dios mío, levantame de este fracaso, le dame fuerzas, para dar otro paso Le dame valencia, quiero tolerar su rechazo, busco la base en mi corazón, dan un cantante Yo a mi lado, ya no tengo nada, sin piedad te atravesaste, en el pecho una espada Todavía te espero en el sofá, esperando tu llegada, te reaccionas a mi no llevaba Dios mío, necesito fuerza Y si fueras por mí, mi amor, que estuvieras a mí, mirando como todo sucedió así Mi corazón te doy de a ti, desde aquí ya no queda amor, todo terminó Igual es el corazón, Jesús, que del corazón yo, pero no tiene palabra, todo滑e a mí, mirando specificamente Yo a mi lado, ya no tengo nada, sin piedad te atravesaste, ya no queda amor, todo terminó En el corazón de eso, me mata, perdí la casa Hoy le digo a Dios, llegó su final, todo y perdí todo Hay cosas en la vida que no entiendo, no quiero pensar En algún momento lo di todo No puedo creer que ya todo está muerto W.J.T., Jaime, Víctor O'Nalsi W.Y. Records W.J.T., Jaime, Víctor O'Nalsi W.J.T., Jaime, Víctor O'Nalsi W.J.T., Jaime, Víctor O'Nalsi